Está con nosotros Rolando Arellano, un conocido experto en marketing, quien hace poco escribió un interesante análisis en el comercio sobre las oportunidades para Perú y para Chile, por supuesto a nivel comercial, luego de que concluya el diferendo marítimo que nos tiene a ambos países en la Corte Internacional de la Haya. Por supuesto compartimos con Rolando esta voluntad de que este fallo permita cicatrizar heridas y relanzar las relaciones entre los dos países. Al final de cuentas los dos pueblos queremos trabajar y salir a conquistar el mercado asiático. Bienvenido Rolando. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Si gana el Perú, gana Chile. Así has titulado tu artículo sobre este tema, has abordado el tema desde un lado muy original, desde una perspectiva muy original. Así es, así es. Lo que sucede es que yo creo que el triunfo o reivindicación de Perú en este caso del problema del mar, y en el caso probable que todos los peruanos pensamos que va a ser el caso de que gane Perú, podría significar también un tema muy simbólico para reiniciar relaciones mucho más afectuosas con Chile en términos comerciales, en términos empresariales y en todo tipo de intercambios. Oye, nosotros tenemos una hermandad que se ha ido construyendo entre los dos pueblos en términos comerciales y de mercado. De hecho, hay inversiones peruanas en Chile, primero llegaron las inversiones chilenas al Perú, y nos llevamos bastante bien. Cada cierto tiempo un político o un militar de uno u otro país dice algo y entonces se levanta un poco la noticia, pero luego todo vuelve a la tranquilidad. ¿Esa es una tranquilidad real o es una tensión que va vestida de calma? En realidad yo diría más que una hermandad comercial o empresarial, lo que existe es una sociedad empresarial. Las relaciones de los peruanos con las empresas chilenas son relaciones muy prácticas, son relaciones basadas en la utilidad y en el buen trabajo que hacen las empresas chilenas aquí. Pero no podríamos decir que haya una relación, digamos, de amistad grande ni fraterna. Es una especie de matrimonio por conveniencia que funciona básicamente porque los chilenos que han invertido aquí, la mayoría de ellos lo han hecho muy bien y han trabajado bastante bien. ¿Y por qué crees que nosotros no hemos podido hermanarnos? Uno mira Europa, la Segunda Guerra Mundial fue realmente atroz, los pueblos europeos se lastimaron profundamente y sin embargo han logrado hacer la zona euro. ¿Qué ha pasado con nosotros? Sí, bueno, es cierto. Lo que sucede es que la Segunda Guerra Mundial, que tiene 60, 70 años, donde hubieron 6 millones de muertos o más, simplemente no ha sido un obstáculo para que se unan, por ejemplo, Alemania con Francia y que tengan la misma moneda, ¿no? A pesar de que todos los franceses de las dos generaciones anteriores pelearon contra todos los alemanes. En el caso nuestro, 120 años y una guerra que no se conoce exactamente el número de muertos, algunos dicen 20 mil, una cifra que en términos numéricos es muchísimo menor a la de la Segunda Guerra Mundial, no se ha podido restañar básicamente, creo, por razones, primero, políticas, o sea, mucho de caudillismos en ambos lados. Claro, también hubo este tema de la reivindicación de Tanayarica, que sí es de que tiene menos tiempo y que no se llegó a dar, pero básicamente ha sido pues porque nunca se ha hecho realmente una verdadera integración desde el punto de vista político o económico, ¿no? Recién ha empezado a haber intercambios económicos hace 20 años, ¿no? Cuando las primeras empresas chilenas empiezan a llegar al Perú. Sí. Y tú sostienes que gana Perú y para los chilenos va a ser más fácil concretar su expansión económica. Sí, sin duda, su expansión económica, pero no solamente de Chile hasta Perú. Exacto. Si no, viceversa también. Quería decir eso también. Y para los peruanos también será mucho más fácil hacer lo propio en Chile. Así es. En el caso específico de los chilenos, las empresas chilenas por fin van a tener la oportunidad de superar esa barrera del utilitarismo y comenzar a probablemente a pensar en una relación mucho más fraternal donde a las empresas no solamente se les quiere porque son útiles, si no se les quiere porque comparten con nosotros más que simplemente una utilidad práctica. y en este que es el problema de las empresas chilenas para entrar al Perú más o para crecer es básicamente ese freno que en Lima no lo vemos tanto porque Lima es probablemente el área que está más cercana a Chile en términos comerciales. Pero si uno analiza y nuestros estudios lo que muestran es que, por ejemplo, las ciudades del sur del Perú, las ciudades de la sierra, la aceptación a la inversión chilena es bastante menor que en lo que nosotros vivimos aquí, ¿no? Incluso es un pretexto, ¿no? En Arequipa, en Cusco, para desprestigiar a una empresa, los locales la acusan de ser chilena. Y ya en el extremo, Sendero Luminoso, por ejemplo, acusa a los traidores de la patria y del Perú como pro-chilenos. Así es, así es. ¿Cuánto cala eso en el pueblo? Bueno, cala fuerte. De hecho, Cusco es la ciudad donde es la menor aceptación de la inversión chilena según nuestros estudios. De todo el Perú, Cusco, Puno, Arequipa un poco, pero también Cajamarca. La sierra en general tiene un comportamiento así. Pero, ¿eso por qué? Digamos, ¿ha surgido del pueblo, de una memoria que, digamos, pasa los 100 años? ¿O hay un discurso político interesado en combatir la alianza comercial, el mercado? ¿Y ha encontrado allí una forma de asusar? Yo creo que eso en parte. Yo creo que hay una parte también nuestra de nuestros políticos que han usado de tiempo en tiempo el argumento Chile como una forma de unión interna, que es lo mismo que pasaba en Chile en sus momentos. Y probablemente también que de alguna manera durante este tiempo Chile no ha dado ninguna señal amistosa en términos de fronteras o en términos de acercamiento hacia el Perú. O sea, el gobierno chileno, o sea, todas las veces el Perú siente que ha perdido frente a Chile. Por eso es que el planteamiento de, o sea, la posibilidad muy probable para nosotros de que suceda, de que el Perú gane algo con Chile frente a Chile va a significar el primer triunfo de los peruanos frente a Chile, cosa que esto no está en discusión en la Haya, no es un problema legal, pero sí es un problema, un tema cultural, que podría empezar a restañar esas heridas que los peruanos tienen desde 100 años. Por supuesto. Oye, ¿tú crees realmente que es terminar con este asunto? Porque es una manera además de terminar con este tema. ¿Realmente nos provoque, nos produzca una sinergia comercial real? Yo lo creo, sí, porque por el otro lado a Chile le conviene mejorar sus relaciones con Perú. Chile está rodeado por tres países con los cuales sus relaciones no son muy amistosas, ¿no es cierto? O sea, sus relaciones con Argentina no son tan buenas. Vaya pase, pero con Bolivia son muy malas. Con Bolivia son muy malas, pero con Argentina tuvieron casi la guerra de Beagle hace un tiempo y finalmente tiene con el Perú, que esas son relaciones, esa amistad tensa, y Chile necesita esos mercados y Chile necesita la energía. Su problema tiene un problema de crecimiento ahorita, limitado por su capacidad energética. Entonces, en realidad, a Chile le conviene establecer una relación mucho más amable con algunos de sus vecinos y evidentemente el vecino con el mayor sinergia habría es con Perú.